¿Qué bien el gobierno regional que haya pensado en hacer esta obra? Estamos de acuerdo. Agradecer al señor gobernador y estamos tan alegres y tan contentos con la infraestructura de nuestro mercado. Agradecemos al gobierno regional. Ya no podemos estar discutiendo aquí entre compañeras. Porque las cosas ya están dichas y hasta el 30 de abril salimos y el primero de mayo comienza el trabajo. Si lo cumple, vamos a sentir bien agradecidos al señor Lantarón. Gracias. 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 Gracias.